Se viene el próximo Ya se viene la pichis ¡Sacau! ¡Bueno, bueno! Los seguidores de México Y la banda Rufi de la Trotinista Eso se llama La Decisión La Dufi de la Trotinista Me quiero La Decisión ¿Por qué no me voy a hablar? No me quiero Me voy a hablar Me voy a hablar La Dufi de la Trotinista Eso se llama Y la Dufi de la Trotinista Yo no me voy a hablar Me voy a hablar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!